En su octavo combate, con 5 victorias y 2 derrotas, es Marcos, el Toro López. Esta noche, en su vigésimo combate a nivel profesional, con 13 victorias, 5 derrotas y un empate, posee el Pochito Alday. La campaña arranca este primer asalto rápidamente, en el centro midiendo poco a poco, ahí vemos a Marcos López en truza blanca, tira la primera patada, el mexicano y se mide muy bien. López súper enfocado, miren esa mirada que lo lleva ahí poco a poco. Lo veo como muy tenso, un poco incómodo esa posición, pero si a él le funciona, muy abierto, Pochito tiene que empezar a trabajar su boxeo, su jab. Le tira una buena derecha, una buena patada al cuerpo y ahora el más activo hasta el momento, Israel, es el joven estadounidense. Amenazante, el factor psicológico importante para el hombre de Washington, diciéndole aquí en el centro y de pie, y desde que entró la jaula el Pochito lo empezó a amenazar, que por cierto el Pochito puede convertirse en papá por segunda vez ya muy pronto. Muy buena rodilla, muy buena rodilla, si sigue esta pelea se acaba, esta pelea se acaba, esta pelea se acaba. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Excelente victoria, excelente victoria para José el Pochito. Briana, Briana y su hijo están viendo este combate de Tucson y acaban de ver a su esposo. La familia completa acaba de ver una victoria de su esposo, que eso fue así, como un relámpago. Excelente, excelente el trabajo de José Alday, trabajando el cuerpo, haciendo que su rival se cierre para empezar a conectar esas rodillas. El tiempo oficial, 57 segundos del primer asalto. El vencedor por knock-out técnico, el Pochito, José Alday. Una victoria impresionante. Espectacular, espectacular. Aguantó la primera andanada de golpes que le soltó el Toro López. Vemos ahí cómo salió el Toro con todo, a buscar la pelea, a tratar de finalizar. Pochito Alday, ahí, controlando dos ganchos al cuerpo, las rodillas, las rodillas, el control, las rodillas. Y ahí ya era cuestión de tiempo. No, en esa posición sí tú puedes conectar esas rodillas. No, no, esas rodillas son totalmente legales. Y luego vienen los golpes al cuerpo, las rodillas al cuerpo, sigue la rodilla a la cara, al rostro. Y luego vienen los golpes al costado, como van a ver en su pantalla. ¡Pam! Golpe a la derecha, golpe a la izquierda. Y luego de aquí ya era oficial. Perfecto, ya lo veíamos a Marcos que no se defendían, solamente estaba cubriendo golpes. Y era cuestión de tiempo de que se mete el réferi. Fui nacido en la Cusaria García, México. A los 10 años, mi papá me lleva a Tucson, Arizona, donde decidí entrenar artes marciales para extraerme. Y al ratito, pues, se hizo el trabajo. Tengo un hijo, se llama Sebastián Alday. Tiene disencefalia, que, pues, le impide hacer muchas cosas, entre comillas, normales. Y, pues, es una motivación gigante para mí. Además de entrenar trabajo de landscaping, pues, por la cuestión de COVID del año pasado, tuve que ganarme mi dinero por otro lado y así le hago. Marcos López, nos vamos a enfrentar en la jaula. Ojalá estés listo.